Son energías renovables aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales inagotables y generan electricidad limpia sin contribuir al cambio climático. Estas son cinco de las energías renovables más utilizadas. La eólica es una de las energías renovables más extendida en la actualidad. Esta energía aprovecha la fuerza del viento para generar electricidad limpia. Por su parte, la energía solar fotovoltaica transforma directamente la radiación solar en electricidad gracias a los paneles solares integrados por células fotovoltaicas. La energía termosolar, también llamada termoeléctrica, concentra con espejos la radiación solar para calentar un fluido con el que producir vapor y con este, a su vez, electricidad. En el caso de la energía hidráulica, se aprovecha la fuerza del agua en movimiento para producir y en ocasiones almacenar electricidad limpia. Por último, la biomasa utiliza materia orgánica como fuente de energía. Esta materia puede ser natural, residual o procedente de cultivos energéticos.